...el placer para la agrupación musical, la compañía de Caravaca de la Cruz, realizar el concierto de Navidad en este extrañable salón social. Como todos ustedes saben, no es esta la primera ocasión en la que llevamos a cabo un concierto de estas características en este recinto tan a corte para ello. Hasta hoy esta agrupación ha ido realizando actuaciones de diferentes índoles y ahora queremos celebrar las fiestas navideñas con todos ustedes. En esta ocasión el repertorio musical lo componen las siguientes piezas. Comenzaremos con Dime Niño. Con esta pieza pretendemos comenzar a ambientar el acto con un cierto aire de intimidad. Para continuar con los sones de Aide Chiquirritina. Esta partitura contiene una melodía muy popular que seguro todos conocemos. Seguiremos disfrutando con la melodía de campana sobre campana, pieza esta muy conocida y emotiva en estas fechas. A continuación interpretaremos a Guinaldo Indígena, Villanfico típico y muy conocido en los países hermanos que limitan con la cordillera andina. Esta es una partitura que lo primero que nos llama la atención es su rítmica tan diferente de la nuestra, en lo que se refiere a Villanfico. Hemos de tener en cuenta que entre otras cosas en aquellas latitudes celebran las navidades con calor, no con frío como aquí. Eso también se hace patente en su música. Seguidamente podremos escuchar la Virgen y San José Villanfico, Villanfico, que aunque no tan conocido como los anteriores, contienen una rítmica y una melodía muy afectiva y pegadiza. El próximo título, Arreborriquito, es una pieza de la época de oro de los Villanficos populares de estos días. Muy divertida por los efectos de percusión que, como podrán comprobar, consiguen dar la sensación del frote de este apreciado animal. Todas estas partituras han sido arregladas para banda por don Manuel Navarro Mayor y nuestro amigo y director, don Rafael Pérez Santacruz. Por último, queremos finalizar escuchando Cuentos de Amor, un bar compuesto por Eugenio Gómez García. Pieza con una melodía tan dulce que facilita el viaje de nuestra imaginación a un mundo de sensaciones tan agradables como su nombre expresa. Todo ello dirigido por don Rafael Pérez Santacruz. ¡Gracias! 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 ...hemos dado por concluida nuestra actuación de esta tarde, agradeciendo su colaboración a la dirección de este salón social. Por permitir llevar a cabo el concierto en este adecuadísimo recinto. Y dándoles las gracias a todos ustedes por su asistencia y atención. Esperamos que haya sido de su agrado. Muy buenas tardes. ¡Gracias!